Este día se ha reunido Sinajer en Santa Bárbara para seguir tomando medidas en cuanto a prevenir más contagios de COVID-19. Me encuentro con el gobernador departamental Ángel Paz. Se continúa con los dígitos, pero es alarmante la situación de casos de COVID, señor gobernador. Así es, Roger. Gracias por la oportunidad. El día de hoy venimos saliendo de una reunión de Sinajer departamental, donde dentro de todo lo que estuvimos hablando, un punto importante es que sí tenemos un incremento de positividad de casos COVID, cerca del 20% en comparación con la quincena anterior. Esto nos preocupa enormemente porque tenemos saturación en la sala COVID del Hospital Santa Bárbara integrado, así como en los triajes de todo el departamento también. O sea, que aquí tenemos que poner todo el esfuerzo y el empeño nosotros, tanto como autoridades como todos los televidentes que son parte de todo este proceso también, de que debemos de cuidarnos, debemos de seguir manteniendo las medidas, aunque usted esté vacunado, tenga una dosis o dos dosis, tiene que seguir teniendo las mismas medidas, porque uno de los puntos que estamos teniendo es que la gente se relaja porque dice, ya me vacunaron a la primera dosis o ya tengo las dos dosis. No, definitivamente eso no es la información correcta porque hasta que todos estén vacunados o estemos vacunados, vamos a lograr la inmunización colectiva o la inmunidad colectiva. Así que en este momento es importante dar a conocer eso, de que no nos confiemos. Y en cuanto a la restricción de dígitos se mantiene, la hemos flexibilizado un poco a petición de muchos comerciantes, empresarios del departamento de Santa Bárbara, que dicen que se ven afectados por esta medida, a pesar de que los casos se han incrementado, pues mantuvimos las medidas de circulación por dígitos en los bancos, lo único que van a ser dos días a la semana nada más. O sea, el día martes va a ser del dígito 01234, y el miércoles 5, 6, 7, 8 y 9, y así de nuevo el jueves volvemos al 0, el viernes al 5, 6, 7 y el sábado igual. Durante 15 días hasta sería el próximo lunes, que sería 16 de agosto, donde nos reuniríamos de nuevo para ver y tomar decisiones. Así que bueno, hay que seguir poniendo en práctica toda la parte de bioseguridad y evitar más contagios en el departamento de Santa Bárbara. Muy bien, televidentes de Canal 6, el canal del pueblo hondureño, el señor gobernador Ángel Alfonso Paz. Se continúa con restricciones de dígitos en agencias bancarias y también en cooperativas del departamento de Santa Bárbara, debido a los altos índices de COVID-19. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informó Roger Iraeta. Gracias. 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 Gracias.